La Occidental Petroleum Company es una de las grandes petroleras que más ha sufrido o que más ha sido golpeada por la situación actual de los mercados financieros. De una parte provocado por el fenómeno del coronavirus y la parada en seco de las distintas economías a escala global y por otra parte por la guerra en el negocio del petróleo. Una guerra que iniciada entre Rusia y Emiratos Árabes y en la cual ha entrado los Estados Unidos. Vamos a ver cuál es el escenario más probable para la Occidental y si es una oportunidad o todavía le falta espacio de caída. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y uno de los valores que quería analizar y cuyo análisis quería compartir con ustedes es el de la Occidental Petroleum Company. Una de las grandes petroleras globales junto a ExxonMobil, junto a Chevron y junto a Total. Pero es que especialmente Occidental ha sido la que porcentualmente más ha caído de precio. Ha sido la que ha recibido el mayor impacto en término de la desvalorización de sus acciones y de su cotización en los mercados financieros. Este valor es muy especial para mí porque durante toda esta coyuntura que ha sido de fuerte volatilidad me ha permitido realizar, aprovechándome de esta fuerte volatilidad, distintos tipos de operaciones, especialmente operaciones de compra, a medida que ella ha ido operando y profundizando en su movimiento bajista. Pero la gran pregunta es, ¿Occidental ya comienza a ser una oportunidad? ¿Está cerca de un cambio de tendencia? ¿O el escenario más probable es una figura de continuación bajista? Este es el tipo de preguntas que intentaré resolver a continuación. Antes de comenzar, recuerda que si este tipo de videos te aportan valor, si te ayudan a tener claridad mental y si te ayudan a convertirte en un mejor inversionista y en un mejor trader, si es así, recuerda dejarnos un pulgar arriba, compartir nuestro contenido en las redes sociales y suscribirte a nuestro canal si es que todavía no lo has hecho. Especialmente activa la campana porque de esta forma te darás cuenta rápidamente si tenemos alguna novedad o si hemos subido algún nuevo contenido o si vamos a realizar una emisión en vivo. Ayúdanos con esto para crecer esta comunidad y ahora sí comenzamos. Desde el punto de vista del cambio porcentual, como decíamos al principio, la Occidental Petroleum Company nos ha ofrecido un gran movimiento bajista. Pero de hecho es un movimiento bajista que comenzó casi al mismo tiempo que comenzaba a tener gran impacto en los mercados el tema del coronavirus. Entonces este valor comenzó a tener un desempeño negativo, pero realmente este desempeño negativo se acentuó a finales de febrero y especialmente a principios de marzo cuando se conoció la disputa dentro de la OPEP, que es la Organización de Países Productores de Petróleo. En la cual, por ejemplo, países como Arabia Saudita querían aumentar la producción de petróleo, pero países como Rusia no querían aumentar la producción de petróleo y esta disputa a partir de aquí llevó a la caída a través de un movimiento bajista, vertical y rápido en el precio del petróleo. En su momento incluso nos incluyó un gap en los precios, igual al gap en los precios que nos llegó a mostrar, que nos llegaron a mostrar también el precio de las acciones de Occidental, pero también las de Edson Móvil o las de Chevron, solo por poner algunos ejemplos. Después de este gran movimiento bajista, los precios se comenzaron a meter en situación de sobreventa a medida que estos precios iban profundizando en la caída. A medida que se profundizaba en la caída, los precios se metían cada vez más en situación de sobreventa. Es en estas caídas porque aquí no se alcanzan a apreciar bien, pero si nosotros, por ejemplo, esto, si nosotros calculamos, solo por poner un ejemplo, una de las operaciones que yo llegué a realizar fue una compra aquí a 10 dólares. Si nosotros calculamos una compra aquí para vender en este salto que pegó al siguiente día, esta es una valorización del 44%. Esta creo que fue la primera transacción que hice con la volatilidad actual de Chevron. Estas fueron grandes volatilidades aquí. No parece que hubiese ocurrido mucho, pero sí que han ocurrido muchísimas cosas y acompañadas de una fuerte volatilidad. Pero ahora la gran pregunta es si esto está encontrando demanda, si el precio de las acciones de Occidental están encontrando compradores, si esto es una definitiva zona de aterrizaje o por el contrario, esto nos podría mostrar una figura de continuación bajista, tal como la que yo estoy dibujando en este momento, si Occidental se podría comportar de esta manera e incluso llegar a romper por debajo de este nivel. Si alguien me pide mi opinión, creo que mi impresión es que esto sí va a ocurrir y nos va a mostrar una figura de continuación bajista. De hecho, si nosotros analizamos el desempeño en el precio de los energéticos, especialmente del petróleo West Texas, nos encontramos con una gran debilidad. Esto parece bastante probable en el caso del petróleo que ocurra una ruptura, que los precios nos muestren una ruptura por debajo de este nivel de soporte. Si esto es así, será gravísimo para el mercado petrolero porque vamos a observar las cosas un poco más en perspectiva. Está este, de hecho, los precios ya se están moviendo por debajo de los mínimos alcanzados en dos mil dieciséis y de los mínimos alcanzados en la peor parte de la crisis financiera del año dos mil ocho, de la crisis subprime y en este momento realmente nos estamos moviendo es en niveles de precios del año dos mil uno y dos mil dos. Es decir, el movimiento bajista ha sido muy, pero muy potente. Si esto llega a romper por debajo del nivel de veinte dólares por barril o diecinueve dólares por barril, las cosas se podrían poner realmente feas. ¿En qué sentido? en que muchas compañías pequeñas y medianas del sector petrolero podrían entrar en bancarrota. Es decir, los precios de hecho en este momento se están moviendo muy por debajo de sus costos de producción. Es decir, ellos ahora podrían vender el barril de petróleo a veinte dólares, pero es que les costó producirlo treinta dólares, treinta y cinco dólares, cuarenta dólares, cincuenta dólares. Entonces están trabajando a pérdidas. La pregunta es cuántas de estas compañías pueden durar mucho más tiempo vendiendo a pérdidas, operando a pérdidas, etcétera. La realidad es que les queda muy poco oxígeno, por lo cual creo que muchas empresas van a empezar a entrar en bancarrota y a compañías como Occidental, pero no descartaría que hicieran lo mismo con Chevron o con Edson. A este tipo de compañías, estas empresas calificadoras de riesgo les empezarán a rebajar, como de hecho ya lo están haciendo, les empezarán a rebajar su calificación crediticia. Sus bonos podrían entrar en terreno de bonos basura y lógicamente el precio de sus acciones podría en ese sentido seguir profundizando en terreno bajista. Yo creo que este es un escenario muy factible, sobre todo ni siquiera por la guerra dentro de la OPEP o entre los países productores de petróleo, sino solamente por el coronavirus. A menos que sea alguna vacuna o un tratamiento lo antes es posible. Creo que este tema se extenderá por entre dos y cuatro meses más. Y ese es el escenario más optimista. Pero es que estas compañías no pueden estar así dos o cuatro meses más. Si las economías globales tienen que permanecer en cuarentena o paralizadas dos o cuatro meses más, veremos una gran cantidad de bancarrotas. Las economías terminarán de paralizarse y por lo tanto el precio del petróleo podría no tener piso. Y podríamos ver incluso niveles de 10 dólares o 5 dólares, aunque hay gente que habla de niveles de un dólar o de dos dólares. Entonces, si la tendencia del petróleo mantiene este movimiento y mantiene este sesgo bajista, es bastante probable que en el caso de OTSI esto sea así también. Y en este sentido, en este momento, yo no veo oportunidad para Occidental porque creo que va a profundizar. Y de hecho, este repunte que nosotros hemos visto aquí, este repunte lo que ha hecho es liberar presión, sacar los precios de niveles de sobreventa y ahora tienen más espacio para caer porque técnicamente ya no están sobrevendidos. Muy bien, este era el análisis que quería realizar acerca de Occidental Petroleum Company. Recuerden que si te quieres entrenar en temas de trading y de inversiones, la mejor sugerencia que te puedo hacer es que realices el seminario ¿Cómo invertir en bolsa para no expertos? Es un seminario 100% online, 100% video, basado únicamente en la experiencia y cuyos conocimientos tú puedes incorporar rápidamente a tu operativa y mejorar tu capacidad de análisis y tu capacidad de toma de decisiones. Si en estos temas tú me entiendes, me comprendes y crees que yo puedo ser un buen profesor y un buen mentor para ti, te dejo un link del seminario para que veas los detalles, te inscribas y nos veamos dentro. Si tienes preguntas, nos escribes a info.experium.es Muy bien, me despido. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de Invertir Aprendiendo. Hasta pronto. Invertir Aprendiendo